Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 34 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Escribimos un afiche con una acción para fomentar el trato igualitario entre todas y todos. Competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito, planificar, escribir y revisar un afiche con una acción concreta para fomentar un trato igualitario entre todas y todos, luego difundirlo. Esta sesión es estructurada en dos actividades. La actividad 1, planificamos y construimos un afiche con una acción para fomentar un trato igualitario. La actividad 2, revisamos el afiche, construimos su versión final y la difundimos. ¿Qué acción identificaste que puede contribuir a un trato igualitario entre mujeres y hombres? Esta semana nos toca ponernos en acción para poder elaborar nuestro afiche. ¡Empecemos! Como vimos la semana pasada, a lo largo de la historia y en la actualidad, han existido y existen distintas situaciones donde las mujeres han tenido que enfrentar barreras sociales, estereotipos y situaciones discriminadoras que les han impedido lograr sus sueños y metas. Y, como pudimos identificar en los textos leídos, erradicar estas actitudes es tarea de todas y todos, pues tenemos los mismos derechos y capacidades. Por ello, para concluir con nuestra reflexión y tratar de generar un cambio, esta semana elaboraremos un afiche con una acción concreta que podemos realizar para fomentar un trato igualitario. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar y escribir la versión preliminar de un afiche con una acción concreta para fomentar un trato igualitario entre todas y todos. Recuerda, la semana pasada reflexionamos sobre las barreras sociales, los estereotipos y cómo estos discriminan a las mujeres. Además, conocimos la historia de una mujer que pudo superar todas las barreras de su época. Asimismo, identificaste una acción que podrías proponer para fomentar un trato igualitario entre mujeres y hombres. Esta reflexión será el punto de partida para el trabajo de esta semana, pero antes recuerda que plasmarás esta acción concreta en un afiche que luego difundirás en casa o en los medios que tengas disponibles. Recordemos la siguiente situación. Quizá en algún momento has leído o conocido alguna historia de superación donde distintas mujeres han logrado afrontar adversidades y desigualdades en distintos ámbitos, en el arte, en las ciencias, en la política, en el deporte, entre otros. Y es que, aún en la actualidad, existen situaciones donde las mujeres sufren tratos desiguales y situaciones que son obstáculos para lograr sus sueños o realizar alguna actividad. ¿Conoces alguna historia donde las mujeres han logrado superar una dificultad en su vida diaria o realizar alguna actividad que por prejuicio es llamada solo para hombres? En tu entorno, ¿conoces alguna situación donde has notado un trato distinto entre mujeres y hombres? En ese sentido, para poder desarrollar esta experiencia de aprendizaje, te proponemos reflexionar en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué podrías proponer para que las y los adolescentes fomenten un trato igualitario entre todas y todos? Recuerda, para dar respuesta a esta pregunta, te proponemos elaborar un afiche en el que propongamos una acción concreta que, como adolescentes, podemos realizar para lograr un trato igualitario entre mujeres y hombres. Ahora, teniendo en cuenta que esta semana elaborarás un afiche en el cual plasmarás una acción concreta que fomente un trato igualitario entre mujeres y hombres, te proponemos los criterios que debes evaluar en tu afiche durante esta experiencia. Recuerda que esta lista de cotejo te servirá para evaluar tu afiche la siguiente actividad. Empecemos conociendo qué es el afiche. El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje y en el que se combinan imágenes y texto con el fin de persuadir al receptor a realizar una determinada acción. Su propósito es persuadir y convencer al lector. ¿Qué características presenta el afiche? Está formado generalmente por un título, un eslogan, datos informativos y nombre del emisor. Las imágenes, las cuales guardan relación con el público, con el propósito y el tema. El color, el cual está presente en las imágenes y en el tipo de letra. La composición es la forma en que se disponen los elementos. El texto se presenta en diferentes tipos y tamaños de letra. Los elementos se pueden disponer de diversas maneras. Analicemos en este ejemplo cuáles son los elementos de un afiche. Lo primero que encontramos es el título. Asimismo, identificamos la imagen. Ahora encontramos el eslogan del afiche. Finalmente, el emisor del afiche. Después de conocer qué es el afiche y reconocer su estructura, estamos listos para empezar nuestro proceso de escritura de nuestro afiche. Pero antes recordemos cómo escribir nuestro afiche. Recuerda que la escritura se realiza en tres momentos distintos. La planificación, la textualización y la revisión. Después de este proceso, estamos listos para elaborar la versión final de nuestro afiche. Iniciamos el proceso de planificación de nuestro afiche. Nos ayudamos del siguiente plan de escritura. ¿Cuál es el propósito de mi afiche? Proponer una acción concreta para fomentar un trato igualitario entre todas y todos. ¿Cuál es la idea o mensaje que voy a plantear en mi afiche? Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, deberes y merecemos las mismas oportunidades dentro y fuera del hogar. ¿Qué estructura tendrá mi afiche? Tendrá un título, imágenes, eslogan, datos informativos y el nombre del autor. ¿Qué elementos para textuales incluiré en mi texto? Imágenes, letras, colores. Se incluirá letras grandes, imágenes relacionadas al tema y colores cálidos y llamativos. ¿Quiénes leerán mi texto? Mis compañeros, familia y público en general. ¿Qué registro usaré en mi lenguaje? Se usará un registro formal estándar. Continuamos con la selección de la estructura de nuestro afiche. Para eso te proponemos tres ejemplos que te servirán para organizar las ideas de tu afiche. Diseño 1, en el cual identificamos en la parte superior el título, luego las imágenes, los datos informativos y finalmente el emisor. Diseño 2, en el cual identificamos en la parte superior las imágenes, seguido de un eslogan, los datos informativos y finalmente el emisor. El diseño número 3, nos presenta en la parte superior un título, seguido de un eslogan, imágenes, datos informativos y finalmente el emisor. Ahora solo nos queda elegir cuál es el diseño que usaremos para nuestro afiche. Elaboramos el formato y diseño del afiche. En este caso hemos elegido el diseño número 3, en el cual observamos en la parte superior el título de nuestro afiche, seguido de un eslogan, dos imágenes relacionadas al tema, los datos informativos y finalmente el autor. Ahora estamos listos para empezar el proceso de escritura de nuestro afiche. Escribimos la primera versión del afiche. Recuerda, una vez que has realizado tu planificación, es momento de empezar con la textualización. Al textualizar, estás convirtiendo en palabras, frases y oraciones las ideas que vas a plasmar en tu texto. Además, debes tener en cuenta los recursos que usarás, el vocabulario que emplearás y tener coherencia y cohesión al presentar tus ideas. Ten en cuenta los criterios que te presentamos al inicio y además las características que tendrá tu afiche y las partes que vas a incluir en él. Título, eslogan o mensaje, algunos datos informativos y sobre todo la imagen que acompañará tu afiche. No olvides poner los datos del emisor, que en este caso eres tú. A continuación te presento la versión preliminar del afiche. Como podemos observar, esta primera versión se ha elaborado en función al formato y diseño planificados en el proceso anterior. En él podemos encontrar nuestro título, rompiendo estereotipos, seguido del mensaje, mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, deberes y merecemos las mismas oportunidades dentro y fuera del hogar, seguido de dos imágenes que nos muestran la equidad de oportunidades. Los datos informativos. Durante muchos años la mujer ha sido excluida y discriminada por su condición de mujer. No permitas que esto continúe. Finalmente, los datos del autor, en este caso David Regifo Ortega. Recuerda, luego de escribir esta versión preliminar, te invitamos a compartirla con algún familiar o con tus compañeros, haciendo uso de los medios que tengas disponibles. Puedes escribir sus comentarios, pues ayudarán en la siguiente actividad. Espero que esas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con éxito. ¡Muchas gracias! Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!